Dicen tus jefes que a mí no me quieren Gran reventón sonidero, este sábado 9 de marzo, 9 de la noche, en el Salón Social de Zapotitlán Salinas Se presenta el sonido del momento, sonido Fabri Sonido Sí, sonido Fabri, ven y apoya a Nadia Alexa Carrillo García Candidata a Reina, Hada del Bosque, del Jardín de Niños, Julia Navarro y Sánchez Cover, 25 pesitos, habrá regalos y sorpresas, venta de antojitos mexicanos y mucha cerveza Estricta vigilancia, no faltes, allá nos vemos